hola hola a todos chicos como estamos bienvenidos un día más al canal sonylandia y ahora nos toca comenzar un juego de terror como cada noche no voy a traer el título de funeral un título que me llama bastante la atención por el simple hecho de de que creo que un juego muy terrorífico no porque vamos a estar como en una especie de morgue tan atorio no de funeral con un muerto no por lo que veo yo aquí en el título y demás creo que un título que acojona bastante vale que acojona en el sentido de que a mí esto me da más rollo vale el tema de sanatorios funerales muertos y demás creo que un título que se me pone la piel de gallina no lo digo en serio porque es una cosa que hay que tenerle mucho respeto pero bueno vamos a ver qué tal el juego no a ver si no acojona no nos acojona vamos a ver qué pasa no sin más vamos allá no lo primero opciones opciones calidad alta idioma español por cierto está en español en un juego de pc que está en español vale y los controles creo que no va con vale con mando no va nuevo juego va con un teclado y ratones mando no a ver qué nos cuentan aquí hostia alguien ha muerto aquí no más empezaba alguien ha muerto por pasado bien el título está en inglés creo no anotar español si está en español está en español está en español el gobierno puede visitarla a un juego que está en español es más miedos pues debe ser aquí bueno pone funeral pone casa funeral yo advierto que el juego da un mal rollo y lo he visto yo por encima y me ha acojonado viéndolo es imagínate jugarlo no te jugarlo funeral vale aquí tenemos lo que el control no lo primero no le puedo poner los controles distintos es decir y como quiera yo los controles a ver vamos a ponerle los controles avanzar no parece ser que no me deja no sólo me deja con las letras no a ver si me deja borrar no no sólo se puede controlar así no sé por qué hay que ponerle una tecla o algo bueno da igual no pasa nada con las teclas vamos a aprender con las teclas hoy aunque tampoco no tiene tampoco mucha historia en lo que doble la la es y la de hostia bueno que descansa en paz presta en paz voy a me estás contando es toda pánico es todo con una especie de morgue no con una especie de morgue no morgue casa funeral requiere una llave requiere una llave la puerta está cerrada no no me gusta tengo que estar muy cansada ¿dónde está mi teléfono? tengo que dejarlo en el coche tengo que dejarlo en el coche que dicen hay mira nos vemos aquí en el espejo es raro que en un juego nos veamos en el espejo eh pues aquí sí pues aquí sí wow habré esto disparado vale hay que abordar el coche ¿no? hostia que ha pasado se nos hemos quedado oscura se nos hemos quedado oscura hay más find way to get out of here hay el coche no puede volver no al coche no bueno no lo apagas que vamos me da un telele aquí me da un telele hostia hostia el ataúd que estaba aquí estaba el ataúd aquí eh ¿qué hay allí? a esta habitación estaba cerrada y aquí que pongo ¿a un código no? no a no no ni 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 metas a ver lo que puede ir 60 40 vale 80 40 20 traes el código una llave que va por la oferta voleo a voleo por qué hable con la y la llave estaba que para que la llave está hora de última teguil gamer bienvenida al canal oye esto que utilizo la llave a vale la llave iba aquí que se oye de fondo se oye algo de fondo ya me estoy poniendo de los nervios es la radio no lo que se ve es la radio paga 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 oye no hay linterna aquí o algo hostia está aquí el ataúd hostia que no está no está la muerta aquí hostia que no está hostia puta que dónde está joder ya no está hostia que miedo que miedo voy yo a bueno es que ni me lo imagino voy yo a una cosa de esta también me encuentro que sé que no estar muerto me da un ataque me da un ataque allí hostia ¿era esa? ¿se ha pasado por ahí? ahí ha pasado alguien yo creo que era la muerta hostia esto es terrorífico esto es terrorífico esto es para tener pesadilla que no está cerrado puta madre hostia 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 que susto me he llevado hostia puta que susto me he llevado hostia como me he puesto hostia 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 Hostia, que más rollo dar juego, la virgen Que más rollo dar juego Hostia Una llave de bronce, no veo, joder Es que no sé venir para cantar aquí ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Debajo de la mesa estaba la cabrona ¡Cago en la hostia! Está defectuoso esto Se ve, joder, no se ve ni lo que hay, joder Bueno, esto está más oscuro Hostia, lo taude aquí, tío ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado? Me queda oscura Hay una llave Dios, este juego acojona, ¿eh? Acojone 3.0 Puerta atascada Llave de bronce ¿Esto qué es? No puedo cogerla No puedo cogerla Eh, no ¿Y ahora? Jo, aquella puerta Me está dando un pánico Cierre Falta el destornillador Vale, me falta un destornillador Dios ¿Qué más rollo dar juego, eh? Tiene un sonidillo escalofriante En los cajones que hay Hay un fusible Vale, hay un fusible ahí Necesito un destornillador aquí Vamos a encontrar un fusible Probarlo y reemplazarlo Espero que sea suficiente para salir de aquí Pero... ¿La sala de los fusibles Estaba aquí o estaba arriba? Yo no me acuerdo Dónde estaba Cracky Vale, de momento ninguno funciona Esto estaba cerrado antes ¡Hostia puta! ¡Hostia, qué cabruna! ¡Hostia, qué susto! ¡Joder! Vale, cierra, cierra, cierra Cierra, por Dios ¡Qué miedo! ¿Y los cadáveres, tú? Que miedo da ¡Qué miedo da! no parece que haya nada no sé yo hostia hostia puta hostia qué miedo me cago en la hostia en la hostia qué miedo qué miedo no me lo esperaba en que estuviera ahí hostia qué susto pero susto no esperaba que se fuera a levantar nadie de ahí ahora un segundo porfa qué miedo pasado acojonante en de verdad vale cada vez aquí la sierra y aquí que hace no puedo abrir nada hay aquí el destornillado estaba ahí ya por inercia cuando cojo algo empiezo a mirar a todos lados sabe pero porque es cuando aparece algo cuando coja algún objeto no cuando aparecen las cosas no este juego es morta e esto es terrible terrible el fusible y ahora se supone que esto sí funciona no lo fusible esto pero porque no hay música y ahora porque no hay música joder más cojo uno más todavía y aquí porque no hay luz y aquí porque no hay luz este puede ser que vaya bien no y aquí y aquí y aquí vale y aquí hay otro 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 s Aquí Vale, este sí va Hay uno que sí va Ese de ahí Joder, no iba ninguno, ¿eh? Pero este sí va Me da un miedo las puertas Me cago en la puta ¿Ahora qué hago? Tengo el fusil ¿Y ahora qué? ¡Ay, Dios! Que se quita el sonido Y más miedo me da Puerta atascada ¿Cómo que puerta atascada? Dios, esto es de loco La virgen Esto es de loco, ¿eh? Esto es, vamos ¿Hay una puerta aquí? ¿O lo he soñado yo? ¿Aquí hay una puerta? Creo Creo Vale, le ha dado una de luz, ¿no? Una de luz ha dado, por lo menos. Una, aunque sea una, ¿no? Buah. Está dando pánico el juego, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cierra, cierra! ¡Hostia puta! ¿Qué venía por ahí? ¡Fue entre el amuleto! ¡Que venía algo por ahí, eh! ¡Dios, esto es terrorífico, eh! ¡Pero terrorífico! ¡Este juego es terrorífico! ¡A ver, para agachar! ¿Dónde era para agachar? ¡A la C, ¿no? ¡Este juego oscuro está esto! Me falta la palanca, ¿qué palanca? ¡Es que yo aquí no veo nada! que no veo joder a ver tiene como una palanca aquí qué dice aquí algo ha puesto aquí falta la palanca a ver esto no tiene para darle más brillo o algo yo que tomó oscuro es el problema que lo veo oscuro que palanca la que farta es que no veo ninguna palanca no tiene linterna no linterna no tiene esto ya es un problema no sé que esté aquí si donde me han echado la palanca esta gente voy a darle más brillo a esto porque es que no veo no sé si tiene más creo que no no tiene más gama no no gama no tiene no tiene más gama esto qué ¿dónde puede estar la palanca aquí? hay aquí no donde estaba estaba escondida y esto que es un túnel mapa tomar el mapa como puedo ver el mapa pero es un mapa como de esto que es o Esto es donde lleva ¿La llave de qué? ¿De qué es la llave? ¿De qué es la llave? ¿De qué es la llave? Hostia Cago en la puta Creo que es para allá, ¿eh? No hay otro camino No hay otro camino O que no sea para allá A ver, Shaft 2 Esto tiene que ser por aquí La de aquí a aquí, ¿no? Supongo que ese será el 3, ¿no? Madre mía, esto es acojonante, de verdad Hay dos caminos, ¿por qué hay dos? Ahí está allí Manejar Hostia, qué susto Venía para acá, joder Estamos como en una mina, ¿no? Vale, eh... Ahora tiene que ser por aquí, ¿no? El Shaft 3 Seltar la palanca Pero... ¿Puedo subir o qué? Es que lo subí Muévete, ¿no? No Necesito ahí algo Pues que rompe esto Primero No No Hemos puesto la palanca Pero yo creo que me falta algo más Seltar la llave Claro Era eso lo que me faltaba ¿Pero qué dices? Pero si va aquí en esto montado ¿Y ahora qué? ¿Qué era para que abrires y ya está? Eso parece, ¿no? Esto no avanza más Esco de vaya chuta, ¿no? Vale Si era eso lo que había que hacer Voy esto Otra zona, ¿no? Zona nueva ¿Dónde he llegado? ¿Qué lugar es este? Supongo que necesito encontrar ese amuleto Ese amuleto ¿Sabes dónde estaba el amuleto? Hostia 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 Que susto ¿Y esto para dónde es? Esto es como en un volcán, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No es como un volcán esto? Allí no parece que esté, ¿no? Parece que es por aquí. ¿Qué pasa es que el juego está más oscuro? ¿Qué pasa? ¡Hostia, es para allá, eh! ¡Hostia, qué susto! Pero por allá ha pasado algo. Por aquí. Aquí tiene que haber un amuleto o algo. Sigue la roca sangrante. ¡Hostia! Seguir roca sangrante. Sigue la roca sangrante. No entiendo, ¿viste? Pero me han traído aquí, ¿no? Veamos por aquí. Aquí hay otra. No sé si es así Una roca sangrante Vale, vale, sí es Allí parece que hay otra Por allí detrás ¿Por qué hay que buscar esta roca? Sangrante ¿Pero por qué sangrante? No entiendo ¿Por qué hay un volcán? Es que no sé Pero salta, tía No ha saltado, joder ¿Y ahora de dónde salgo? Venga, desde aquí otra vez ¿Y esto por qué no ha saltado a la tía? ¿Será guarra la tía? Que no ha saltado, joder A ver, hay que hacerlo todo otra vez ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué lugar es esto? Creo que estoy en el lugar Me lo reinicia entero Bueno, no es más que más o menos Sabemos por dónde quedan Además no me estoy dejando los dedos aquí De darle a las teclas Porque tiene unas teclas aquí Para pulsar Rarísimas, ¿eh? De verdad Vale, es allí Es aquí dentro Ahora con cuidado De no caernos Si no, ya lo hemos hecho Sobre todo al salta Buah, se me cansan los dedos, ¿eh? Se cansan los dedos Tengo que estar pulsando Lo B doble La tecla Shift Y con el ratón también Que se me cansa, joder Vale, aquí ahora Cuidadito Que nos caemos otra vez, ¿eh? Vale Ahí me cayó antes ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No entiendo Ahí hay una roca ¿Por qué me dice que no? Hostia, mira las manos Buah ¿Qué me estás contando? Mira las manos allí Asomá No, no, no Fuera, fuera, fuera Que me voy de aquí ahora mismo Utilizar He tocado un puzzle ¿Cómo se llora lo que va aquí? Azul Morado Azul y morado No, este no anda más Y rojo Azul, morado y rojo Es lo que hay aquí ¿Y cómo sé yo ahora La combinación de esto? ¿Y cómo sé yo ahora la combinación de esto? Bueno, vamos a tener que mirarlo en guía Porque no sé lo que va ahí No sé qué combinación es esa Vamos a ver A ver ¿Qué combinación es la que va ahí? Creo que esto es lo último ya del juego, ¿eh? Creo ¿Cuál es? A ver si lo vemos ¿Cuál es? Pues no No se ve esto Me ve esto muy claro Y no entiendo a qué viene este puzzle ahora Sin ninguna pista Sin nada de nada A ver Hay que iluminar como dos ojos que hay ahí, ¿no? Como dos ojos o algo así, no sé ¿Jirama? Yo creo que era el amarillo, ¿eh? La lua amarilla Y de aquí Creo que es la amarilla también Ahora Eso era Hostia, ¿y esto qué es ahora? ¿Y estas calaveras? Hostia, puta Hija de puta Hija de puta Hija de puta Que susto me ha dado la guarra Corre, corre ¿Pero dónde caí? ¿Y eso no me puede dar, o qué? Cuidado ¿Pero dónde caí, joder? Allí, ¿no? Corre, tío O tía, corre ¿Y aquí qué? Se sigue la música, joder Saltá, amuleto Hostia, había que pasar por ahí, ¿no? Tú rápido Pasado, ¿no? ¿Qué es que ha pasado? Uy, era la misma, ¿no? ¿Cómo la misma? Despierta Gracias por jugar Hostia, ¿qué era eso? ¿Qué era? ¿Como que estábamos en coma? Que no sé lo que hemos visto No sé lo que hemos visto No he entendido muy bien El final, ¿eh? Y a ver, a lo primero estábamos En una especie Como de morgue, ¿no? Morgue funeral Tanatorio Y veíamos a una tía Que iba a llenar el ataúd Pero es que esa tía Era muy parecida a nosotros Yo diría que éramos Nosotros mismos Lo que pasa es que Nos estábamos viendo Como muertos, ¿no? Una movida Una movida Como así, ¿no? No lo entendió muy bien Yo creo que era eso Y luego con el amuleto Al final Lo que hemos hecho ha sido Abría el portal aquí Donde hemos vuelto Hasta el hospital, ¿no? A la camilla Donde estábamos Porque al parecer Estábamos como en coma, ¿no? Algo así Algo así Algo así Me ha entendido yo Me ha gustado Me ha gustado el juego Se me ha hecho muy corto Pero me ha gustado, ¿eh? Este funeral Yo creo que es un juego Que te engaña un poco, ¿no? Porque tú piensas Que estás en una morgue Te crees que estás viendo A un espíritu allí muerto, ¿no? Pero no Lo que te estás viendo Era a ti misma Se estaba viendo a ella misma De muerta, ¿no? Por eso era tan parecida a ella La del ataúd Porque era ella misma Y al final Pues consigue un amuleto, ¿no? En el mundo de los muertos Eso, ¿dónde estaba? De las piedras esas sangrantes Y... Y abre el portal por allí Y entra por allí, ¿no? Y eso sería lo que es El final del juego Muy bueno Muy bueno este funeral Me ha encantado El ambiente muy bueno Doblado al español Sustitulado Que diga Sustitulado al español, ¿no? Me ha encantado Me ha encantado este juego muchísimo Y estamos viendo aquí Que es del año pasado ¿Vale? Del 22 Lo pone ahí abajo Entonces, bueno Creo que es Un juego que está bien ¿Vale? Para pasar una orilla Más o menos Que es lo que hemos echado Una hora Para pasarlo mal Una hora, ¿no? Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Este juego Este funeral Y nada más que deciros Yo espero que os haya gustado también Si os decidís a jugarlo Ya sabéis que está en PC ¿Vale? Nada más que lo probéis Y lo dicho Nosotros volveremos el próximo día Que ya será el jueves ¿Vale? Mañana miércoles Ya sabéis De momento descanso los miércoles De directo No hay directo Y el jueves Volvemos otra vez a las 8 de la tarde Aquí con más juegos Terror Y de todo Vamos De todo lo que queráis Aquí va a ver Lo dicho chicos Like a favorito Si os gustó Suscribiros Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente de Twitch Buenas noches a todos Hasta la próxima Ciao